Venimos trabajando desde hace bastante tiempo con la idea de que la problemática de Rosario primero no es un problema estrictamente local y no se puede abordar desde el simplismo de decir, bueno, una frase de impacto o una medida. Se requiere de un plan integral y un abordaje integral, sobre todo de lo nacional. Por eso es que, así como Mónica Peralta ha presentado una cantidad de proyectos para la provincia, yo he presentado proyectos en la misma línea en el ámbito nacional. Sin ir más lejos, para nosotros un mecanismo, una vía de abordaje central es la economía del delito. Y en ese sentido lo que hay que hacer es perseguir las cuevas donde los narcotraficantes, las organizaciones criminales terminan pudiendo esconder su dinero. Por eso es central la creación de una sede de la UIF en Rosario, que se anunció, bueno, cuándo, dónde, con qué recursos. Saber qué reportes se han hecho sobre operaciones que pueden ser de lavado desde organizaciones aquí en Rosario. Trabajar el tema de las cárceles, cárceles, sistema penitenciario nacional. No puede ser que hoy presenciamos casi como si nada que las organizaciones criminales trabajan desde adentro de las cárceles organizando los delitos. Obviamente todo lo que tiene que ver con leyes nacionales que no se cumplen, precursores químicos. Hay una cantidad de cuestiones. Y las fuerzas federales. Santa Fe tiene la misma estructura federal que hace 40 años. Los nombramientos están durmiendo en el Senado, pese a estar aprobados, no se terminan haciendo. O la creación de nuevas organizaciones y estructuras judiciales. Bueno, son temas nacionales. Yo vengo a hacer, obviamente, mi aporte desde el plano de lo nacional. Voy a tener una reunión con el Intendente al que le llevo los proyectos que ya están presentados como una forma de ayudar a abordar un tema que, insisto, no se puede hacer ni con una medida ni solo con una mirada local.